trabajando tipología por tipología en el Enneagrama y hoy nos toca la tipología número 7 así que hoy viene muy bien la cortina de nuestro programa que es Happy porque el número 7 es la tipología que vino a esta vida ¿a qué? piripipi no, a ser feliz a ser feliz a disfrutar de la vida, ¿sí? es la persona que siempre está alegre, contenta que todo está bien, que ve positivo parece veo radio, ¿no? la radio de las buenas noticias siempre las buenas noticias es lo que va a transmitir y compartir es una persona que le encanta darse a todo el mundo y muy social ¿la vemos en acción? ah, bueno hoy además, por favor, volvió el pastor zanahoria y el changuito verde vamos a ver ahora a nuestra querida actriz Soledad y haciendo el número 7 en su representación a mí me gusta pasarla bien, me gusta no preocuparme desde chiquita siempre supe ser alegre, ser famosa como que era la más popular del grado me llevaba bien con todo el mundo era amiga de todos no me gustan las complicaciones las discusiones tampoco me gusta la gente mala onda, ¿viste? así como que se enganchan las novelas en los dramas pasionales en las tragedias griegas no, no, no pum para arriba para mí mi lema es pum para arriba y no aburrirme cualquier cosa que sea muy monótona rutinaria tampoco es para mí a mí me gusta pasarla bien, ¿no? la vida es corta hay que alegrarse yo me entrego las relaciones, ¿no? pero si se vienen las complicaciones las cosas que son así como muy revueltas entonces me salgo porque no es para esto la vida a mí no me parece que sea así me encanta, me encanta la gente me encanta ayudar a todo el mundo me encanta la alegría qué sé yo tengo en cuenta a todas las personas que conozco y a los amigos de las personas que conozco salgo con todo el mundo voy a las obras de arte vistas de los museos a las obras de teatro a todas en especial las que son cómicas porque bueno hay que pasarla bien ya les dije que el drama no es para mí y bueno el aburrimiento tampoco así que cambio bastante de trabajo y tengo varias ocupaciones, ¿no? me gusta hacer personal training tengo así como unos grupos en unos countries me ocupé en varias empresas de seleccionarles el personal viste, gente divina gente que ponga onda en los lugares pero me aburro si el sol no da por ejemplo si es un lugar oscuro si es un lugar cerrado aguanto poco tiempo no me importa cambiar de trabajo total todo el mundo me recomienda bueno y además organizo fiestas, ¿no? y todo el mundo la pasa bárbaro todo el mundo se divierte todo el mundo se copa, ¿no? entonces a mí me encanta eso y la gente obviamente cuando la invito va porque sabe de qué se trata lo mío y bueno tengo mucho éxito no tengo nada que quejarme la verdad y tampoco ya les dije me aguanto mucho las quejas eso no va no es para mí y bueno no me gusta perder el tiempo tampoco ya les dije y yo diría que vieron que los gatos tienen siete vidas yo creo que ya me gasté como 15 pero está todo divino este es el diálogo interior de ella, ¿no? ¿cierto? vamos a verla en acción George ay, ¿qué tal, amor? ¿cómo estás? ay, sí, yo divina como siempre todo genial sí, sí brilla el sol sobre Buenos Aires hoy, ¿no? sí, obvio a mí también escúchame, George estuviste bárbaro el otro día los juegos que propusiste fueron un éxito la gente se recop... tenemos que hacer otra fiesta rápido para que no se... sí, todo el mundo quedo enganchado escúchame la semana que viene no porque salgo tengo, ¿viste? una cosa así, un viajecito urgente pero el otro fin de semana hacemos otra, ¿vale? sí, sí, yo me ocupo de todo vos traete esos juegos que están buenísimos sí, George ¿qué decís? ¿cómo está todo? ¿tus hijitos esos con rulitos esos rojitos celestes divinos ¿todo bien? ay no, no te enganches siempre con esas cosas déjala pasar no, mala onda no George ¿qué, una noticia? ¿qué me querés decir? ah, dale me gusta sí, vos sabés que relaciones públicas es lo mío George ay, me encanta ¿y me quieren a mí? ¿ya les hablaste? ay, me encanta George bueno, sí, sí claro que acepto pero para, para un poco ¿cuánto me van a pagar? ajá sí, está bastante bien bueno ¿y cuándo necesitan que empiece? no, no escuchamos una cosa mira, yo te voy a explicar tengo un viaje ¿viste? a Grecia donde firmaron mamma mía ¿viste? la isla esa divina transparente ese océano bueno, te cuento lo estuve planeando un montón son 20 días así que no puedo empezar hasta agosto el 10 el 10 volvemos y sí, cae bien el 12 más o menos el lunes dale ¿te gusta? ¿en serio? bueno, si me esperan bárbaro sí, obvio ¿y cómo tengo que ir vestida? ay, George siempre me decís lo mismo que soy divina bueno, poneme poneme pero entonces poneme en la lista ¿viste? porque cambia siempre de novia y nunca se te ocurre ¿eh? bueno, dale teneme en cuenta también bueno, dale nos vemos entonces el 12 en tu oficina ¿a qué hora? sí, obvio George, contá conmigo ay, me encanta dale, un beso sí qué gracioso este George a ver vamos a coffee Julie hola amor sí, ¿cómo estás linda? sí, ¿no sabés? me llamó George sí no, no una noticia no, nada de eso no, no Julie, escúchame me dijo que sí, para relaciones públicas ¿viste? las empresas bueno, internacionalmente quiere que viaje por toda Latinoamérica ya tengo el pasaporte en la mano sí, le dije que cuente conmigo obvio buenísimo sí, estoy chocha dale, Julie ¿qué? ¿qué pasa? estás lista el viaje no te preocupes vos sabés que le dije y empezamos a trabajar cuando volvemos o sea, el 12 de agosto sí, Julie sí, todo bien ¿qué? ¿qué te pasa? ¿y qué? ¿y es una noticia de ella? ¿no tenemos nada que ver? no, no no pongas mala onda pero Julie no te podés enganchar somos cuatro las del viaje es una habitación doble para ellas dos y otra para nosotras ¿qué vas a dejarme ahí sola? hace años que estamos planeando esto que esté un poco mal no es que se va a morir ahora en 20 días no, no no está bueno no está bueno que lo suspendas aparte por vos misma ¿no? no solo por la plata por la habitación Julie oh no, a mí no me parece bueno, pensalo bien por lo menos, querida no, sí, sí bueno, después hablamos no, sí, igual sí, sí un beso chau, chau ¿qué les pareció este esta tipología? y de entrada es muy divertido todo es entretenido al principio ¿qué le pasa? es la persona entusiasta la palabra enteos entusiasta viene de enteos de en Dios en Dios en Teos pero resulta que este enteos es lo que tiene que realmente conquistar esta persona ¿por qué? porque el gozo de vivir es un gozo interno sin embargo la tipología 7 muchas veces necesita de la fuera para estar bien para ser feliz y le encanta ver a sus seres queridos felices entonces va a hacer todo lo que sea para que los demás sean felices porque es la manera que recibe la felicidad pero evita el dolor y lo evita como minimizándolo no es para tanto ¿sí? entonces tapo el dolor y sigo adelante eso es lo que tiene que aprender y ese tapar el dolor muchas veces lo hace a través de la ilusión son personas que se ilusionan mucho sea con un evento por ejemplo con una propuesta imaginemos que este George que le propuso el trabajo de relaciones públicas después no cumple ¿qué le pasa a esa persona? se decepciona se cae ¿sí? se cae ahora ¿se cae mucho tiempo? no automáticamente busca algo para hacer ahí está es donde más hiperactiva se pone para seguir haciendo cosas diferentes y tapar lo que le dolió lo que le molestó lo que lo decepcionó entonces quizás si no le dice nada a este George que le decepcionó sino que lo deja de ver sueltan las cosas que no les gusta o que les duelen o los lugares donde se sienten incómodos y otra de las cosas llaves de la personalidad del 7 que tiene que trabajar también es con la dispersión porque se dieron cuenta de todas las cosas que hace le encanta de todo así es como saben porque cuando van a esa evolución que es el camino al 5 que ya lo hemos visto en otro programa les encanta saber y se investigan y buscan entonces saben un poco de todo pero cada vez que van interiorizándose eso es lo que los hace madurar también el conocimiento porque son personas racionales nacieron en un área mental sin embargo tienen inteligencia práctica entonces inmediatamente lo que saben lo quieren aplicar lo que saben lo quieren poner en lo que están haciendo y compartir con el otro por ejemplo yo he visto casos tengo casos de gente 7 amigas una amiga 7 que va 3 veces a ver la misma película ¿por qué? porque la primera fue con su marido pero resulta que le encantó y es un tema que lo quiere charlar con su amiga y después le dice al hijo ay vení conmigo porque no sabés lo que es quiero charlar como entonces es capaz de en función de compartir con el otro hacer muchas cosas a la vez y volver a repetir y disfruta por igual y disfruta totalmente no es como la persona dice no yo no voy a volver a perder tiempo jamás en un 7 van a escuchar esto de perder tiempo porque siempre compartir no es perder tiempo es alimentarme de la felicidad del otro de lo cual necesito a mí me pasa mucho con las personas que me topo en la vida para aprender justamente que tienen una personalidad 7 es que no puedo profundizar no puedo pasar ese límite de estamos hablando de algo banal a algo profundo entonces ese es el choque que yo personalmente como 4 tengo constantemente ahí están los vínculos que después vamos a ver en algún otro programa de cómo son las afinidades dentro de las tipologías ahora fíjate que la persona 7 cuando va evolucionando en su conciencia acuérdense que hablamos siempre que no las diferencias no las hace tanto las tipologías sino los niveles de conciencia que la persona tenga entonces una persona 7 madura es una persona mucho más no tan dispersa más enfocada más objetiva porque se va al 1 en su camino de crecimiento miren vamos a mostrar acá acá tenemos el enneagrama esperen que vamos a ver Gustavo ahí lo estamos viendo la persona 7 está acá el camino de crecimiento al 1 la hace estar más en la realidad en lo concreto en lo que tiene que responder en el día a día y su camino al 5 la hace ser más profunda más reflexiva quizás no es más profunda de interiorizar en los sentimientos o en la sensibilidad pero sí en que en el conocimiento en el entender las cosas la vida por eso les encanta cuando hay una persona que guía o que es maestro aprenden mucho son muy buenos alumnos aprendices siempre tienen como esta curiosidad y esta capacidad de explorar la vida ¿no? ¿qué necesita un 7 para empezar ese camino? qué buena pregunta si te lo digo desde la experiencia a veces una situación difícil o crítica o límite para reaccionar y darse cuenta que el dolor es un maestro y no es un enemigo ahí hay una llave esa es la misma llave de los centros de energía vos estabas hablando claro todo lo que tiene que ver con el 7 con el gusto con el disfrute está muy relacionado a dos centros en realidad lo que es el humbo sacro y el medio pero en realidad haciendo énfasis en esta dificultad de conectarse con el dolor estamos hablando de lo que es el centro medio acorazado es decir la imposibilidad porque termina siendo una imposibilidad no es que no quieren están tienen la imposibilidad de poder conectarse con lo que están sintiendo ellos y con lo que están sintiendo los demás por eso empiezan a actuar desde otros centros como puede ser la diversión relacionada al humbo sacro o desde el laringeo con todo esto de lo intelectual que venís comentando pero que hacen referencia a lo mismo que no se pueden conectar con lo que realmente les está ocurriendo que sería esto que comentabas recién bueno la situación cuando ya esto está muy acorazado necesitan una situación realmente que lo sacuda para decirlo de alguna manera eso sería desde lo sensible porque fíjate que desde lo sensitivo son muy sensitivos el vicio del 7 es impresionante es la gula pero no porque todo el 7 le encante comer sino porque siempre todo le gusta disfrutan de todo y puede ser la gula la comida la gula en los libros es decir querer leer muchas cosas en muchas actividades como esto de a veces buscar la variedad que me haga disfrutar y sentir y pasando a esto Mati ¿cómo sería? porque está muy relacionado el tema de los condimentos 3 45 y cortito 5 el que